¡Hola chicos! Muy buenos días. Buenas tardes o buenas noches, donde quieran que nos estén viendo hasta ahora. Vengo a presentarles un video de organización y limpieza de mi baño. Mi baño no lo había podido mostrar completo como es, porque de verdad tengo un poquito de reserva en cuanto a eso. Mi baño es un baño que todavía no se ha remodelado absolutamente nada. La casa se compró y el baño está tal cual, se compró la casa. No le hemos podido invertir porque el baño necesita de verdad una remodelación extra. Todo hay que cambiarlo, pero para mí, pues me es funcional, porque trato de tenerlo lo más limpio, lo más saciado, lo más desodorizado posible, pero sí necesita bastante inversión. Espero poderlo mostrar prontamente, bien bonito, como yo quisiera, como yo lo sueño. Y bueno chicas, yo creo que lo más importante es no dejar de soñar con tener las cosas bonitas, trabajar por eso. Y espero que me acompañen de verdad hasta el final del video, espero que les guste, espero sus sugerencias, sus consejos. Mi bañito, pues es un bañito que vuelvo y les repito, para mí es funcional, y eso sí, trato de tenerlo lo más limpio posible. Traté de hacer un video de limpieza y organización a fondo, ciertos detallitos también, traté de colocarle ciertas cositas que ya tenía, pero cambiárselas de puesto, poner otras cositas, otras cositas nuevas en el baño. Espero que les guste el video, espero que lo compartan, espero que les den like o dislike. Cualquier reacción en esta plataforma para nosotros es de verdad muy importante. Espero que me acompañen y espero que, bueno, que lo compartan, espero que le vean hasta el final. De nuevo, muchísimas gracias a las personas que están llegando nuevas a mi canal, espero que les guste mi contenido, espero seguir subiendo los videos que a ustedes de verdad les gustan mucho, que sé que son los de organización y limpieza, y bueno, también les gustan las manualidades, que es lo que, pues a mí me gusta también mucho. Muchas gracias a las personas nuevas que están llegando, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su suscripción. Bueno, chicas, aquí les presento mi baño. Este es un baño amplio, es un baño grande. Las paredes son bastante altas, el techo, pero es un baño que no se le ha hecho prácticamente nada. Es un baño que todavía está así como se compró la casa. Tiene estas claraboyas que decimos aquí, esto ya no se usa pues mucho en los baños, a menos que sean unas ventanitas con persianas. Y en la parte de la ducha solamente tiene un poquitico de cerámica en las paredes, por eso es que en la parte de abajo, cuando uno pinta se descascara porque no tiene el suficiente cerámica en el resto del baño. Entonces, al uno bañarse la humedad cae y pues este baño debería tener por lo menos dos metros de alto del piso a la parte de arriba, siquiera dos metros de cerámica todo el baño. No lo tiene, entonces en la parte de abajo, por eso cada vez que uno pinta pues se descascara porque hasta ahí cae el agua y la humedad ahí y pues así está. El inodoro es un baño que le faltan las dos tapas. Acuérdense que los inodoros tienen dos tapitas, la una que está en la parte de abajo y la de arriba que es donde se tapa el baño. Bueno, en las paredes todavía les falta frizarlas, estucarlas, que llamamos aquí frizarlas con yeso, por eso tienen como esas, como esos tumultos en la pared. Está descascarado aquí por la humedad y el lavamanos es diferente, fíjense, al color del inodoro. No he hecho absolutamente nada en el baño, no lo he aseado, no he hecho nada y voy a demostrarles también cómo lo limpio y a utilizar el jaboncito que les había preparado en el video anterior para limpiar los baños. La puerta, sí es una puerta que la pinté en diciembre, en noviembre, la pinté con pintura de aceite, está recién pintada prácticamente. Y el baño está así, chicas, el baño no lo he aseado, tengo como 15 días que no lo limpio. Lo que sí todos los días limpio es el piso con jabón y cloro y el bañito pues lo mantengo también desodorizado y con jabón y cloro la taza. Pero entonces quería mostrarle cómo está la parte de la ducha que tengo 15 días que no la limpio y está bastante feita, entonces voy a utilizar el jabón que preparé con el vinagre, el jabón líquido y el agua a ver cómo me funciona. Creo que me va a funcionar muy bien porque los videos que he visto, sí funciona bastante bien ese jabón casero que se prepara para los baños. Fíjense, la parte de abajo también pues le voy a dar con jabón, cepillo y tratar de quitarle lo amarillo que tenía ahí, que es inevitable que cuando uno se bañe pues ahí salpica. Hasta esta parte debería tener la cerámica por lo menos, el baño. Pero para mí se ve conveniente que todo, todo completo tuviera cerámica porque es más fácil para limpiar y es más fácil para tenerlo limpio y no estar uno pintando como nos pasa aquí. Ya lo hemos pintado como cuatro veces desde que llegamos a esta casa, pero la humedad pues salpica las paredes ahí, el agua y termina descascarándose la pintura. Entonces, bueno chicas, este es mi bañito, vamos a empezar a limpiarlo y voy a mostrarles a ver cómo me queda, cómo les parece y espero sus sugerencias. Muchas gracias chicas. Bueno, llegué a este el jabón que preparé con el vinagre, el jabón líquido le voy a lavar los platos y esta esponjita se llama brillo fino. Aquí en Colombia se llama brillo fino y se utiliza mucho para brillar ollas y pero a mí me parece súper genial para también los pisos y las paredes de cerámica. Voy a echarle el jaboncito que preparé a las paredes y voy a dejárselo actuar por lo menos 10 y 15 minutos a ver cómo me va para, pues para empezar a limpiarlo ahora. Bueno chicas, ya pasaron los 15 minutos, voy a empezar con este cepillito a tallar las juntas y con el brillo pues a tallar también la cerámica del baño, tenía de verdad 15 días que no lo lavaba y estaba desesperada por lavarlo, no duró tanto tiempo en dejar de lavarlo porque sé que se le pega mucho, mucho, sobre todo la grasa a las paredes y bueno, sí, sí veo que se me está funcionando, se le está quitando pues con bastante facilidad lo que tenía pegado que más que todo es la grasa y como algo amarillento que se le junta a las paredes de cerámica sea lo que sea, estas paredes pueden ser viejitas pero desde que uno las mantenga limpiecitas ellas se ven pues bonitas, lo importante pues es la limpieza chicas en el baño ya también tallé los pisos con este mismo jabón y la esponjita bueno chicas, así quedó mi baño, lavé por dentro y por fuera la taza lavé también los accesorios del baño con ese jabón, quedaron bien limpiecitos la parte de allá de la ducha también de abajo le di con jabón y con cepillo fíjense que la pintura se va con mucha facilidad y ya la parte esa del baño pues quedó también limpiecita en los accesorios funciona de verdad muy bien ese jaboncito en la parte de las juntas también, esta parte no porque es como óxido, no fui capaz de quitársela y bueno chicas, sí funcionó el jabón, sí me di cuenta que funcionó bien en el piso sobre todo también tallé con ese mismo jabón en el piso quedó bastante limpiecito, se ve que ya no tiene grasa porque al quedar grasoso el baño o al tener mucha grasa no brilla y sí me quedó brillantico sobre todo el piso acuérdense chicas que este baño es pues antiguo y pero bueno ahí estamos haciendo la luchita de tenerlo limpio, también lavé la puerta por dentro y por fuera y bueno ahora voy a empezar a pasarle una pinturita que compré para ver cómo se me ve bueno chicas, compré una pinturita entonces voy a tratar de pasarle unas dos manitas a esta parte que es la que con más facilidad por la humedad y por la salpicadura del agua que cae cuando uno se ducha pues es la que más, más, más se cae voy a pasarle tal cual compré la pintura, no la voy a ligar con agua ni nada porque necesito de verdad que se le adhiera bien a las paredes para que no se me vaya con tanta facilidad la pintura de sobre todo estos rinconcitos que le siguen a la pared de la ducha y bueno chicas vamos a pintar bueno chicas ya pinté completo el baño a esta partecita que es la que con más facilidad se le va la pintura le eché dos manitas de pintura tal cual sin ligarla con agua ni nada y al resto del baño pues sí le pasé dos manitas de pintura no estaba muy sucio sino esta parte que es donde uno se ducha que le sigue después de la cerámica del baño ahí es que con más facilidad se le va la pintura la partecita de arriba también la limpie, le eché una pinturita yo quisiera chicas de verdad remodelar mi bañito sé que se vería bien bien bonito con una puerta corrediza cambiándole los accesorios, cambiando el inodoro cambiando el lavamanos pero eso toca que tener paciencia mientras tanto pues voy a tratar de tenerlo lo mejor que yo pueda dentro de mi facilidad y dentro de mi economía pues chicas tratar de pintarlo, de lavarlo, de tenerlo limpiecito y bueno así se me vio ya el bañito después de haberle pintado sus paredes bueno chicas si queda completamente terminado el baño ya le puse las cositas que anteriormente le había quitado para poderlo pintar y lavar esta es una bichita que no sé cómo se llama eso es donde se le colocan los champús ahí tengo la gel de baño del niño, el chapo de nosotros las afeitadoras ese espejito es el puesto que mi marido le tiene ese espejo porque ahí es donde él se rasura y dice no me toque eso ahí está su crema, su cepillo y su jabonera que él la tiene ahí en ese rincón ahí en esa parte, ahí donde se le coloca la toalla estos dos espejitos los hice hace como tres años que teníamos un muchacho que era vecino, tenía una marquetería y cuando se fue a ir de ahí me regaló un montón de espejos que fue los que pegué en la casa, aquí tengo esta toallita que compré hace poco esta repisita que es donde yo pongo mi crema para desmaquillarme que es lo único que yo tengo aquí en el baño y ahí adentro están la crema y los cepillos de nosotros, de los niños y míos estas maripositas las tenía afuera pero decidí cambiárselas a esta pared ya quedó todo limpio, está el jabón líquido de manos está la papelera ya limpia con su bolsita ya limpia en la parte de atrás se ve el cepillito que es donde yo lavo el uñodoro mi papel, este cuadrito lo hice hace como tres años lo tenía en el patio pero decidí colocarlo aquí en el baño estas maripositas cuando las pegué me di cuenta que mi niño les puso sus caritas, como las maripositas no tenían carita pues él decidió pintarle las caritas a cada mariposa no le dije nada pues bueno es un niño y como lo vio sin carita decidió hacerle sus caritas a cada mariposita entonces bueno así queda ya terminado mi baño chicas está limpio, está desodorizado, está pintado está al alcance de mi mano lo que le puedo hacer y bueno espero no pintarlo muy seguido ya ya traté de echarle la pintura lo más espesa que pude para que pueda resistir ya otro poquito más de tiempo quiero ponerle una cortina chicas no sé porque pues al ponerle la cortina no tiene división entonces no tiene su hay una especie de como de una pared chiquitica que se le puede hacer en la parte de abajo para colocar la cortina por dentro del baño no la tiene entonces no sé si colocársela y bueno chicas así queda terminado completamente mi bañito ya está tal cual es sin haberle cambiado nada pues lo único que le puse fue esa mariposita, el cuadro ya los espejos los tenía, lo limpié a fondo y la toallita que fue lo que le compré en la toallita y la repisita aquí están mis cepillos, está la crema está mi crema de maquillarse y bueno chicas así quedó completamente mi baño espero les haya gustado mi video espero lo compartan espero sus sugerencias sus críticas constructivas y no tan constructivas porque yo sé que hay otras personas que no pues lo hacen un poquito más difícil pero bueno chicas así quedó y Punta Andам Dos 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 D rising ol drugiej T Os